5 de un lado, 5 del otro Que uno ve el cronograma del año Esta es la semana que uno está esperando Es la semana más linda Jugar con Nueva Zelanda acá en Argentina En Vélez con toda la gente La verdad que uno siempre quiere estar Así que nada, con muchas ganas de que arranque esta semana de entrenamiento Para preparar el partido de la misma manera Con Nueva Zelanda nunca sabes que te puedes esperar La verdad que ellos son los mejores Cualquier partido te pueden plantear diferentes cosas Hicimos un buen partido allá Pero bueno, creo que no nos tenemos que quedar conformes con ellos Además perdimos Así que nada, creo que vamos a tener que dejar mucho más De lo que hicimos allá Para tratar de lograr llevarnos la victoria Gracias